Hola amigas y amigos, gracias por estar aquí, espero que se encuentren muy bien y bueno para esta idea súper hermosa vamos a utilizar un pedazo de cartón grueso que viene de dos canales y estaría midiendo 16 por 34 centímetros una vez que tengamos esta pieza vamos a pasar a forrar uno de los lados y yo voy a estar utilizando esta tela que la tenía guardada y pues casi no lo utilizo así que para esta idea lo voy a estar aprovechando para el otro lado vamos a pegar el exceso de la tela utilizando nuestro silicón caliente para forrar el lado restante voy a utilizar un pedazo de foamy o goma eva escarchado en color plateado sin embargo pueden utilizar el color que a ustedes más les guste tengo aquí este arito acrílico que lo tenía de hace tiempo y voy a colocar aquí un pedazo de cinta satinada en color rosado ya que son los colores que yo voy a estar utilizando ahora con bastante silicón caliente vamos a pegar el aro aquí en el centro del cartón y enseguida procedemos a cubrir toda la pieza de cartón con nuestro pedazo de foamy o goma eva también vamos a emplear este pedazo de tubo que se utiliza para instalaciones de luz y este tiene una medida de 18 centímetros si no tienen este tubo pueden utilizar cualquier otro material incluso una ramita seca ahora yo quiero darle un toque que vaya de acuerdo a los colores que voy a utilizar así que voy a forrarlo con cinta satinada para que me quede en color rosita sin embargo pues este paso es totalmente opcional he recortado dos tiras del mismo foamy y estas estarían midiendo 2 centímetros de ancho por 32 centímetros de largo ambas tienen la misma medida ahora vamos a colocar nuestro tubito y colocamos en este lado dejando un cierto espacio adicional para poder colocar silicón caliente tal y como les muestro aquí lo mismo que hemos hecho aquí hacemos con este otro recorte y asegúrese de que el espacio que dejemos sea lo suficiente para poder introducir el tubo y así mismo retirar colocamos aquí las dos tiras dejando el mismo espacio en ambas partes ahora ya una vez hecho esto colocamos silicón caliente y volteamos hacia el otro lado para asegurar muy bien el pegado estaré reciclando este pedazo de botella que es de una botella de 3 litros 300 la más grande que ustedes puedan obtener ahora vamos a tomar la medida de nuestro papel higiénico y le vamos a aumentar 2 centímetros más que en este caso van a ser 11 centímetros es la medida que yo voy a tomar en este pedazo de botella y enseguida vamos a recortar muy bien miren aquí está ya recortada ahora sí pasamos a limpiar les quería decir que en caso que no tengan la botella transparente pueden utilizar de cualquier color nuevamente he recortado dos tiras del mismo foamy y este tiene 2 centímetros por 46 centímetros ahora con estas tiras de foamy vamos a pasar a forrar nuestra botella y vamos a pegarlo con este pegamento que me ha ayudado bastante porque es muy resistente y como su nombre le dice super glue entonces vamos a pegar una tira en cada lado y como pueden ver nos tiene que quedar algo sobrante tomamos nuestro pedazo de botella y posicionamos sobre la base y tomen en cuenta que nos quede bien centrado una vez que hayamos fijado con nuestro pegamento vamos a pegar de esta forma tal y como les muestro aquí en el video aquí yo voy a reforzar un poco con silicón caliente pero tomen en cuenta que el silicón quede en el foamy más no en la botella porque si cae en la botella pues lo va a deformar muy bien miren yo les aseguro que queda super super resistente para decorar tenía dos tipos de blondas y la verdad es que estaba bien difícil la elección pero yo me quedé con la segunda que es esta de Gipiur y lo he pegado por todo el contorno de nuestra base en esta parte de aquí le agregué pues unos moñitos y ahora vamos a decorar la botella con esta blonda más finita en color rosa y miren esta hermosura así es como nos va quedando pueden agregarle más detalle eso es a gusto personal al igual que pueden utilizar el color que a ustedes más les guste para el último detalle tengo esta florecita de goma eva o foamy y esta otra de cinta satinada que ya les enseñé a hacer pueden revisar en el canal que ya está el video tutorial para que lo puedan ver finalmente yo decidí quedarme con esta florecita de goma eva o foamy que me encantó y se ve super bonita les aseguro que esta manualidad queda muy resistente y al ser resistente nos va a ser muy útil así que espero que les guste y que lo pongan en práctica ya que es una idea súper económica muy útil y a la vez decorativa y bueno de todo corazón espero que se encuentren muy bien en unión de sus seres queridos y pues que Dios los bendiga siempre siempre nos vemos en el próximo video chau chau chau